Había algo que sentía y que se los transmití y que a partir de ahí era bajar un mensaje no solamente de un mensaje positivo sino un mensaje sentido de que teníamos que creer que íbamos a tener una oportunidad muy importante para tomarla y que iba a depender de nosotros. Yo confiaba en los jugadores, creía que estaba ante un desafío enorme para mí, eso es lo que dije, estaba ante un gran desafío, tal vez el más importante porque uno intenta hacerse fuerte a través de la derrota, porque es un aprendizaje constante para un entrenador es un aprendizaje constante uno no deja de aprender todos los días entonces sí lo puse como un gran desafío para mí o uno de los más importantes porque había que revertir un resultado adverso contra un equipo que iba a ser duro había mostrado ser duro en toda la Copa Libertadores hoy posiblemente o tal vez mañana digan que fue un rival débil para nosotros no, nosotros lo hicimos débil esta noche y creo que se dio el partido perfecto el partido que nosotros soñábamos que esperábamos ejecutar no solamente desde lo estratégico de lo táctico sino también desde lo futbolístico y que los jugadores llevan a cabo una estrategia a la perfección y bueno esa energía que se empezó a vivir hace una semana y que los hinchas también en todos estos días no han transmitido esa confianza en estos jugadores en nosotros hizo que hoy fuera una fiesta completa porque hoy fue una fiesta del fútbol más allá de de un resultado de una clasificación o del resultado mismo yo creo que hoy se vio un gran equipo de fútbol con muchísimos condimentos adversos que no es fácil porque la verdad no era fácil el partido y nadie y muchos creíamos desde la desde el sentir pero pocos tal vez soñaban de que se iba a dar de esta manera y bueno felicitar a los jugadores porque hicieron un partido increíble va a ser uno de los partidos más recordados tal vez no hay no hay nada una una esta noche no levantamos ninguna copa siempre quedan en la memoria los los equipos que ganan que ganan trofeos ¿no? y y hoy no había un trofeo de por medio sí una una posibilidad de volver a jugar otra semifinal de Copa Libertadores pero sí va a quedar en la memoria de de todos nosotros porque y de los hinchas porque realmente venían a presenciar una algo que había se había llamado de muchas maneras ¿no? hazaña qué sé yo milagro un montón de un montón de adjetivos que tal vez ahora no me los acuerdo a todos pero que en definitiva terminó siendo un equipo que mostró muchísima autoridad muchísima personalidad para jugar el partido desde el primer minuto como como había que ejecutarlo y que lo jugó seriamente los noventa y picos que duró que eso todavía lo hace lo hace mayor mayor la la forma y yo creo que fue eso ¿no? no no claudicamos en ningún momento y ni siquiera cuando ya teníamos la ventaja de los goles a favor no nos relajamos no retrocedimos no le cedimos la iniciativa ni siquiera le dimos la posibilidad que ellos sacaran la cabeza en algún momento si uno idealiza el partido de alguna manera de cómo se puede llegar a presentar estratégicamente uno lo planifica y después muchas veces no sale y hoy nos salió casi todo hicimos el partido perfecto el que había que jugar y bueno los jugadores lo llevaron a cabo de una manera magnífica no empiecen a querer imponer cosas porque no 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 si porque tal vez sea muy tentador decir bueno River encontró el equipo ahora seguramente van a decir River encontró el equipo River encontró el sistema y esto todos los partidos son un partido diferente siempre entonces yo les trato de explicar ahora para que no empiecen a hablar de que no ya es el sistema el equipo y no conmigo eso no va o sea yo evalúo posibilidades evalúo rivales y veo y veo cuáles son los rendimientos de mis jugadores para tratar de llevar a cabo una idea a veces sale a veces no sale pero yo estoy convencido de eso para mí no hay una esto de este es el equipo y este es el sistema no si no sería mucho más fácil así y por lo menos yo no lo veo tan fácil y bueno nosotros sí te voy a decir la verdad hoy tuvimos ese jugador fuera de la cancha que nos que nos que nos acompañó que nos apoyó pero que creía en este equipo entonces cuando vos crees en algo cuando el hincha cree en algo es muy es muy fácil también desde adentro poder contagiarlo y ese contagio fue fue mutuo ¿no? o sea solo eso no tanto optimismo no la verdad sí que el el primer gol el gol rápido nos iba a dar cierta tranquilidad para seguir no confundiendo los caminos cosa que si el primer gol se demoraba podía ser que el nerviosismo empiece a correr y eso lo sabíamos también entonces ya con el primer gol rápidamente logrado eso nos dio la tranquilidad de que íbamos a tener el tiempo suficiente como para para poder quebrarlo y bueno la verdad que no esperaba que fuera fuera tan rápido ¿no? por eso no fue una sorpresa pero sí vi un equipo que durante 90 minutos no se dio nunca la iniciativa o sea ni siquiera le dimos chance y ya que está de paso reconocer el respeto que tuvo el entrenador Mosquera para para venir a felicitar después del partido cosa que no es normal ¿no? cuando vos perdés de la manera que perdés y te tomás el tiempo y el respeto para venir a felicitar y reconocer la labor de nuestro equipo así que de paso ya que está lo remarco pues no es normal eso no podíamos sacar el pie del acelerador porque un gol a ellos los ponía en carrera y no podíamos darle esa chance ¿sí? teníamos que ser inteligentes teníamos que lo que teníamos que hacer es elegir bien las posibilidades ser lúcido a la hora de que se nos presentaran las posibilidades porque ellos iban a tener que salir cosa que no hicieron en el primer tiempo pero en el segundo tiempo imaginaba que iban a tener que ir a buscar ese gol y nosotros íbamos a tener los espacios como si se provocaron y después vino a las buenas decisiones de los futbolistas también para generar las situaciones que tuvimos y concretarlas ¿no? que fueron fantásticas pero fue eso no bajar no sacar el pie del acelerador sí seguir insistiendo con lo muy bueno que habíamos hecho en el primer tiempo y cuando uno transmite lo que siente mismo si es bueno o malo pero transmite lo que siente y los jugadores adoptan eso también ese mensaje y también lo hacen carne me parece que ahí estamos en una en un ida y vuelta del que hablaba hace un momento ¿no? que nos hace nos hace fuertes lo importante es que nosotros sepamos que somos fuertes desde adentro y que desde afuera que quieren lo que quieren nosotros nos teníamos que enfocar claramente en este partido más allá de empaparnos de esa de esa energía positiva que nos transmitía la gente creíamos que teníamos que salir un poquito también para enfocarnos claramente que el partido de hoy era no porque o sea ellos lo tuvieran que saber o porque no lo supieran no porque nos teníamos que aislar sino si le digo lo que fue el día nosotros fuimos el martes sacardales el día martes fue un un día de regenerativo donde intentamos descomprimir la situación es más un campeonato de truco y a la noche que participamos todos o sea jugadores cuerpos técnicos médicos y todos los colaboradores los colaboradores nuestros y bueno fue un día justamente para descomprimir y ya el miércoles nos pusimos en la cabeza la determinación que había que tener para jugar este partido o sea algunas cosas uno las siente y se dan de esa manera pero no hay un patrón específico que haya que seguir un patrón que haya que seguir